Ah, vea las ballenas y le pide sufrir Amanecer con el cantar de ruido y señores Respirando el perfume de las flores No más podemos pedirle a nuestro de amor No hay nada más grande que el amor A mí los animales me importan Y la naturaleza también A mí los animales me importan Y la naturaleza también Y la naturaleza también Sin la mariposa de colores Estás mirando entre los amores Y a la vez los perros Están naciendo cariño y parque Pude a robarme tranquilamente Y al fin lo que están diciendo Hablamos todo por amor Amanecer con el cantar de ruido y señores Respirando el perfume de las flores No más podemos pedirle a nuestro de amor No hay nada más grande que el amor A mí los animales me importan Y la naturaleza también Porque a mí los animales me importan Y la naturaleza también Y la naturaleza también Y la naturaleza también Y la naturaleza también ¡Vamos!